Notas de la versión 7, 7. Amumu. Su pasiva hará daño cada 3 segundos como una maldición. También la W y la R tendrán esa maldición. Al finumbufa Amumu. Me la jalo. La pasiva cura a todos sus aliados cercanos. Le bajan la hiera más daño para dar más leche de sus micropenes. Bardo. Los mechs de su culo harán más daño adicional por nivel no me imagino al 100. Además que podrá tener 9 bebés en su trasero como paso con Cell. Camille. La W ya no te cura cuando lo usas con los minios o criaturas. Es decir que ahora se jode un nerfeo para la melashinkekin nokyojin. Y su heredura menos a primeros niveles. Ahora se volvió caca. Super malio. Baja el daño de su pasiva y baja el daño de su torna pero aumenta la relación de sus proyectiles de diabetes. Graves. Ahora su humo de su figaro imaginario no le dará presticencia mágica. Jódete muchacho. Jarvan Mela 4. Su escucho W es mayor a comienzo pero al nivel 5 se va todo a la basura. Tratas Leche Hinks. Se reduce el enfriamiento de su leche en los últimos niveles. Es decir que tendremos leche para tomar y quedarnos bien parados. Rico. Caxxagrin. Le enfrien la W y el R tiene más poder de magia. MMMMM. Drogarina. Le tendrá más enfriamiento pero aún así está rota. Lux de mi vida. Si matas a un campeón con la R recuperas parte del enfriamiento. Nos va a violar a todos. Nos van a violar a todos. Nuno el culo de la grieta. La pasiva provoca que la siguiente pajaca mucho más da. Imaginaros la R. Gengar. Le bajan el daño a Q en los últimos niveles. Nerfeo. Rumble. Aumentan la regar que me vale pito. Shaco. Está más asqueroso. Sindra. Correción de errores en sus tetas. Las tenía demasiado grandes así que. Se le disminuyeron en 0,1 cm. Pero le aumentaron la longitud de la vagina. Y sus consoladores. Talón. La Q hace menos daño a comienzo partida. Unasías. Q. Boliberto. La R puede rebotar el doble de los enemigos. Rico. Y eso es.